En el taller de mecánica industrial ubicado en la calle Ricardo Torres y primero de mayo, al amanecer del martes 28 de julio se produjo un acto delictivo. Cinco de la mañana recibo un llamado de un vecino alertándome de que están metiéndose en mi taller, a lo que ve que salen empujando un comprensor y llévanse algunas cosas más en una mochila. Milton, quien vive en Santa Marianita, acudió de inmediato al local, pero el robo estaba ya consumado. Acto seguido dio aviso a la policía. El día martes de la mañana vino a comunicar sobre la novedad suscitada en su taller, en el cual la policía le colaboró inmediatamente. Me ayudaron a recorrer las calles, pero no hubo cómo ver quién era. Nos fuimos a chequear unas cámaras por el centro, pero no hubo cómo. Buscó pistas en los alrededores y obtuvo resultados. Entonces me percató de que el comprensor venía siendo arrastrado por una vía de lastre y dejó unas huellas en un pavimento que se notaba claramente y las huellas perdían en este punto. Con estos indicios, pidió permiso al dueño del sitio para poder ingresar a revisar. Con el permiso de él me fui a llamar a unos policías para poder ver que se daba indicios de que ahí estaba escondido mi comprensor. Al sentirse descubiertos, dos hombres huyeron del lugar. Estos dos individuos salieron en precipitada carrera, interceptándoles a la altura de la calle Sergio Arias antes de llegar a las canchas de Pambabé. Los elementos policiales que realizaron la detención increparon a los ciudadanos del porqué de la huida, quienes aceptaron haber cometido el ilícito. Entonces se les trasladó a ellos inmediatamente a la vivienda en donde se encontraban y como nos encontrábamos en delitos flagrantes, se procedió al ingreso al domicilio encontrando en ese lugar un taladro y un compresor de color azul. El uno ciudadano es mayor de edad y el aislamiento del otro ciudadano porque era menor de edad, tenía 15 años. El miércoles se realizó una audiencia con la presencia del perjudicado y los dos autores del robo. Se realizó los trámites correspondientes, se comunicó a la fiscalía, se hizo la audiencia, en donde conjuntamente con el juez de la niñez y el juez de las garantías penales, el perjudicado y los actores realizaron un acuerdo reparatórico. Que consistió en la paga de 500 dólares al perjudicado como compensación a días de trabajo que no ha podido cumplir por las diligencias y falta de herramientas. Los autores del hecho fueron trasladados a sitios distintos hasta obtener la libertad. Por lo que se les procedió inmediatamente a trasladarle al menor de edad hasta el centro de aislamiento de menores, hasta que vengan familiares para que lo retiren y al mayor de edad se le trasladó al centro de aseguramiento para que firme su libertad. El valor del perjuicio podría ser la determinante de esta decisión jurídica. El valor estaba evaluado más o menos en 560 dólares entre el compresor y el taladro y me imagino que esas fueron la actitud en la cual el juez de garantías penales y el juez de la niñez aceptaron este acuerdo reparatórico. Lo inédito de este caso es que quienes perpetraron la infracción estaban domiciliados al frente de la estación policial. Sí, lamentablemente están frente de la unidad policial, pero ventajosamente y el tiempo de respuesta de la persona perjudicada en venir a denunciarnos pudimos llegar a determinar quiénes eran los causantes de esta infracción. Gracias. 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 Gracias.